hola personas que tal soy lope y bienvenidos al lope de cripto un día más en el canal nuevo vídeo y hoy traigo hoy tenemos aquí un sudoku que es relativamente nuevo para mí y me explico este sudoku ha sido creado por laura soler que ya es el segundo sudoku que traemos de laura soler este sudoku se basa en la técnica de los rascacielos vale ahora explicaré lo que son los rascacielos en cualquier caso yo he hecho muchos sudokus de rascacielos estoy familiarizado con ellos pero hoy traemos una nueva variante laura nos propone una nueva variante que es nueva para mí esta va a ser la primera vez que yo me enfrente a un sudoku con esta variante de los rascacielos así que creo que me va a exigir mucho además estoy echando una ojellada a los números que hay por fuera y sinceramente no tengo ni idea de por dónde voy a empezar de todas formas vamos a lo primero que es presentar el sudoku como digo ha sido creado por laura soler y se llama el primer rascacielos oculto y las reglas dicen así en primer lugar reglas normales de sudoku ya sabéis como siempre en la misma fila columna o cuadrado de tres por tres deben aparecer los números del 1 al 9 sin repetirse y ahora vienen las reglas de los rascacielos dice cada cada número dentro del tablero vale si aquí tuviésemos un 7 por ejemplo representa la altura de un rascacielos vale siete pisos por ejemplo y dice un rascacielos oculta a todos los que tengan menor altura por detrás de él es decir desde desde este lado desde este 5 si miramos hacia allá podremos ver el 7 pero si hay uno de altura 4 no lo vamos a ver porque está oculto está tapado por este de aquí si luego hay un 8 si que lo veremos luego un 5 no lo veremos un 6 no lo veremos y un 9 si que lo veremos entonces desde aquí y si ponemos aquí 1 2 y que me falte un 3 por ejemplo desde este lado veríamos el 1 el 2 el 7 el 8 y el 9 y desde este lado de aquí desde la derecha veríamos el 3 y veríamos el 9 después del 9 ya no podemos ver nada porque es el más alto lo vemos son como un edificio de un piso de dos pisos de siete pisos etcétera cada uno oculta a todos los que tengan por detrás y sean de menor altura esa por una parte y ahora dice esta es la variante lo que viene a continuación dice las pistas fuera del tablero indican la altura del primer rascacielos oculto desde esa dirección es decir que desde este lado el primer rascacielos que no podemos ver es el 5 en este caso conforme lo he dispuesto yo sería el 4 el 1 lo vemos el 2 lo vemos el 7 lo vemos y el 4 ya no entonces si pusiéramos aquí el 4 y aquí el 7 ahora sí que sería cierto el 1 lo vemos el 2 también el 4 también el 7 también el 8 también y luego el 5 ya no el 5 está totalmente oculto por el 8 vale esta es la variante de que propone Laura esta variante del rascacielos oculto y esas son todas las pistas es que no hay más pistas no hay más reglas que diga así que como siempre digo os invito a que lo intentéis vosotros mismos en el enlace de la descripción de abajo del vídeo y por el momento me toca jugar a mí así que vamos allá de verdad que no sé por dónde empezar vamos a ver si tenemos es más difícil bloquear un edificio alto y uno bajo quiero decir para ocultar un 1 tenemos un montón de opciones para ocultar un 6 no tantas pero aún así el 6 puede estar en cualquier sitio a ver lo más grande que hay 6 5 6 5 6 2 6 5 no es la pareja más a no aquí hay un 5 7 vale vale esta es la pareja más grande que hay ah bueno es que igual se pueden cruzar puede ser que esté el 7 aquí y el 5 aquí que haya un 9 y un 8 en medio por ejemplo que bloqueen el 7 por este lado y el 5 por este bueno no desde este lado estaría oculto el 8 entonces si pongo el 5 aquí ah no pero ahora dónde pones el 8 a ver un segundo vamos a calmarnos se pueden cruzar para que se crucen vamos a poner este aquí y este aquí por ejemplo ¿dónde va el 9 por ejemplo? suponiendo que se crucen ¿dónde va el 9? no puede ir aquí el 9 porque taparía el 7 antes 9 tiene que ir más hacia la derecha y tampoco puede ir aquí porque taparía el 5 antes que el 7 el 9 tiene que estar aquí en medio vamos a ponerlo aquí por ejemplo pero ahora ¿dónde pones el 8? claro no puedes poner el 8 en ningún 7 tío podría cruzarse si si uno de ellas fuese un 8 o un 9 bueno un 9 no puede ser si fuese un 8 pero no hay ningún 8 entonces no se pueden cruzar ninguna se va a poder cruzar porque si tú pones el 8 aquí desde este punto de vista primero ocultas el 7 el primer rascacielos ocultos el 7 si lo pones aquí desde este lado de aquí el primer oculto es el 8 de hecho si lo pones aquí desde este lado el primer oculto es el 8 y si lo pones aquí desde este lado el primer oculto es el 5 no el 7 eso significa que no se pueden cruzar y eso va a ocurrir en todas las filas y columnas vale no se pueden cruzar lo cual igual era evidente pero yo no lo tenía claro entonces ¿eso qué supone? que el 5 por ejemplo no puede estar aquí claro necesita que haya algo delante de él que lo oculte aunque no necesariamente está aquí el rascacielos que lo oculta puede haber uno pequeño uno pequeño uno pequeño y luego ya uno grande que oculte al 5 pero mínimo mínimo el 5 va a estar aquí y máximo supongo que aquí no aquí de hecho claro porque el 7 necesita alguien que lo oculte luego el 7 y luego ya se hizo el 5 y eso va a ocurrir siempre todos los números estarán a partir de la segunda casilla y hasta la séptima no puede ir más allá de la séptima eso va a ocurrir en todos pero no sé yo si eso me lleva a algún sitio por ejemplo este 6 habrá un 6 en una de estas y habrá un 5 en una de estas y bueno que ah espérate ¿qué pasa cuando tenemos? esto restringe más o menos cuando tenemos dos números iguales significa que este rascacielos si ponemos el 5 aquí por ejemplo debe ser el primero en ocultarse por este lado y el primero en ocultarse por este lado lo cual supone vale que estos tienen que ser crecientes hacia adentro crecientes hacia adentro o decrecientes hacia afuera y decrecientes hacia afuera pero el 5 puede estar aquí por ejemplo o incluso aquí a ver claro si pones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y aquí un 9 o incluso aquí un 6 y aquí podría 7, 8 y 9 esto es válido ¿no? sí y esto claro es que lo puedo poner en cualquier sitio o sea ahora el 5 puede ir en cualquiera de estas aquí se repite también 5, 5 y en vertical tenemos 4, 4 y 4, 4 vale bueno a ver claro esto obliga a que sea siempre creciente y siempre decreciente hacia afuera lo cual supone lo cual supone entonces por ejemplo el 9 tiene que estar pegado al 5 si yo pongo un 5 aquí tiene que tener un 9 a su lado necesariamente pero si yo pongo el 5 aquí tiene que haber un 9 aquí y decreciente para allá o 9 aquí y decreciente para allá porque si no si yo pongo el 9 aquí separado cualquier número que ponga aquí va a estar oculto antes que el 5 desde este lado y si pongo el 9 aquí el que ponga aquí va a estar oculto desde este lado antes que el 5 vale vale por la misma lógica igual que el 9 por ser el número más grande tiene que estar pegado al 5 el 1 por ser el más pequeño tendrá que estar al final de esa rampa decreciente ¿no? claro o aquí o aquí si tú pones el 1 hacia adentro cualquier cosa que pongas aquí lo va a bloquear lo va a tapar y no puede estar tapado lo primero que va a estar tapado es el 5 vale eso supone que allá donde tengamos parejas que eran aquí aquí 4,4 y 4,4 oh que bonito en los extremos aquí habrá un 1 en una de las dos vale oye que simétrico ¿no? que bien ¿qué más? vale el 2 vale misma lógica el 2 si hay un 1 aquí el 2 o bien está a continuación o bien es el final de la otra rampa claro porque aparte del 1 ahora el 2 es el número más pequeño cada número hacia afuera digamos hacia el lado contrario donde está el 5 solo puede tener números más pequeños este tendrá que tener un número más pequeño aquí entonces aquí va si va el 2 aquí este será más grande y está para el 2 entonces el 2 va o pegado al 1 o pegado al borde pero puede ser claro pero hay muchas opciones puede ser 1,2 o 1,2 y luego 1,2 o 1,2 los 1 seguro que van pegados al borde los 2 quizá vayan aquí o quizá vayan aquí todo esto todo esto pueden ser 2 y así sucesivamente claro ahora el 3 tendrá que ir en una de estas y el 4 en una de estas y el 5 a ver ¿cómo deshago yo eso? a ver aquí tenemos que el 1 este 1 por ejemplo tiene que ir aquí ¿no? a ver los 1 los 1 estos 4 son los 1 vale entonces el de aquí en medio va aquí 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 y aquí y luego en medio puede ir cualquier sitio vale por lo que hemos dicho antes por ejemplo este 1 no podría estar aquí porque necesita que alguien lo tabe primero y a su vez no puede estar aquí tiene que estar algo que tape al 2 luego el 2 y luego ya sea eso el 1 misma lógica esto no puede ser 1 esto no puede ser 1 y esto no puede ser 1 sigo teniendo muchas opciones muchas no porque todo esto puede ser 1 no está marcado pero pueden ser 1 a ver ah no espérate claro esto no puede ser un 1 es que justamente el 1 al ser más pequeño claro hemos quedado que no puede estar más allá que el otro entonces sí podría ser 8 1 y 6 no porque hemos dicho que no se pueden cruzar no se pueden cruzar entonces esto no puede ser 1 y esto tampoco entonces el 1 tendrá que ir aquí dentro esto puede ser 1 esto puede ser 1 1 esto no puede ser 1 entonces y esto tampoco esto no es 1 y esto no es 1 entonces esto es un 1 y ahora pues estos los que quedan claro porque el 1 del centro ya está entonces en esta columna ya solo queda este 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 y este lo cual no me dice nada los 2 es no pero es que los 2 es no sé dónde van porque puede que vayan fuera o que vayan dentro si van fuera son los 4 de fuera y si van dentro ah bueno me bloquean esto igualmente a ver voy a pintar un momento de color o sea si esto si estos 4 son los 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 12 espérate estoy dando por hecho que todos son iguales si el 2 va aquí es porque esto es un 1 vale sí sí vale si el 2 va a un borde porque esto es un 1 ¿no? por lo tanto esto ya no puede ser 2 porque está aquí esto no puede ser 2 porque aquí no hay un 1 entonces el 2 tiene que estar pegado al borde solo puede estar pegado o al borde o a un 1 entonces el 2 está aquí y así con todos este 2 fuerza un 1 aquí fuerza un 2 y un 1 vale sí entonces si estos son los 2 es me bloquean esto claro pero si es el contrario si son estos también y si son estos también imposible que estén aquí claro el problema es que no sé si va a bloquear esta fila o esta sé que me bloquea esta pero de estas dos no sé nada entonces uff como desagullosa esa igualdad entre el 1 y el 2 porque aquí no el 2 tiene que estar aquí mira por ejemplo este 2 está más limitado porque no puede ah no perdón claro sí que puede estar aquí iba a decir no se puede cruzar con el 1 pero es que el 1 no es el contrario no es el opuesto aquí sí que tenemos el 2-1 pero dices el 2 tiene que estar antes del 1 que es todo esto ah mira 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 las cuatro esquinas las cuatro esquinas son 2-1 2-1 2-1 y 2-1 vale eso ¿qué supone? ¿eso qué supone? este 2 tiene que estar aquí pero aquí no puede estar ¿no? a ver si yo pongo aquí un 2 no si yo pongo aquí un 1 el problema de poner aquí un 1 es que el 2 tiene que estar más abajo que el 1 que es este de aquí arriba y me fuerzas a un 2 aquí y eso no puede ser porque el 2 tiene que estar en una de estas cuatro casillas entonces como aquí no puede haber un 2 aquí no puede haber un 1 por lo tanto si no hay un 1 ah no necesariamente hay un 2 puede ser que sea 1 y 2 lo que sé es que aquí no hay 1 esto no es un 1 por lo tanto el 1 va aquí el 2 aún puede ser que vaya aquí o aquí 1, 1, 1 y 1 los 1 los tenemos todos ahora esto ya no puede ser 1 no puede ser 1 no puede ser 1 y no puede ser 1 y esto 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 y esto no puede ser 2 vale vale ahora hay falta saber si el 2 está a continuación del 1 o está en el lado contrario y yo como sé eso ¿qué pasa si mira ¿qué pasa? una moto ¿qué pasa si el 2 va aquí? si el 2 va aquí si el 2 está en las de dentro ¿tiene que haber un 2 aquí? no perdón aquí 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 y aquí a ver vamos a hacer algo parecido con el 2 el 2 puede estar ¿dónde puede estar el 2? por ejemplo aquí no puede estar en estas dos primeras tiene que ir creciendo creciendo antes de llegar al 2 no lo veo si el 2 va aquí esto es un 2 pero claro me fuerza por ejemplo aquí en esto el 2 no puede estar en la primera porque necesita estar oculto y estas tampoco entonces tiene que haber un 2 aquí pero el 2 no puede estar aquí porque está aquí entonces me fuerza que sea ese vale aquí del mismo modo tiene que estar en una de estas dos pero por estar aquí arriba no puede ser este aquí tendría que estar en una de estas dos como no puede estar aquí y tampoco puede estar aquí si he dicho que ya está aquí ¿no? vale si yo pongo los 2 aquí ¿qué ocurre? ah pero podría ir aquí abajo no el problema es que en este cuadrado aquí no puede ir y aquí no puede ir aquí tampoco porque está el 2 aquí necesita estar más adelante y aquí tampoco porque no se puede cruzar con el 4 tiene que estar arriba en este lado de estos 3 aquí no puede ir porque necesita algo delante que lo bloquee aquí no puede ir porque necesita estar a la derecha del 1 porque si tú lo pones a la izquierda del 1 desde este lado primero va a estar oculto el 1 y si lo pones aquí tengo 2 en la misma fila no puede ser no puede estar a continuación tiene que estar aquí en estos de aquí estos son los 2 esto ya no es 2 y ahora veamos por ejemplo el 2 tiene que ir aquí no puede ir aquí arriba oh sí sí que puede ir aquí arriba a ver el 2 de aquí esto no puede ser esto tampoco solo puede ser una de estas dos y esta no podía ser 2 tiene que estar aquí este es el 2 vale ahora ¿es posible que esté aquí? no porque para que haya un 2 aquí el 6 tiene que estar más adelante y tiene que estar creciendo 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 antes de tapar al 6 pero si aquí pones el 2 para que venga creciendo solo puedes poner uno más pequeño tenía que ser un 1 luego un 2 y como no puedes poner uno por esto y esto y esto el 2 va aquí y ahora me queda estos dos este mismo motivo no puede ser un 2 porque necesitarías un 1 aquí el 2 va aquí arriba solo me queda esto y en el centro me queda esto vale tenemos los 1 todos los 1 y todos los 2 estupendo los 3 misma lógica son los 3 quitando los 1 y los 2 son el nuevo final de la rampa digamos si el 5 está por aquí en medio decrece, decrece, decrece hasta un 3 o decrece, decrece, decrece hasta un 3 y así pasará con todas las filas y columnas no con todas sino con estas 4 que son clave porque empiezan y acaban en el mismo número entonces 3 tendrán que estar aquí estos son los 3 y ahora falta saber ostras, pero no hay ningún 3 por fuera no tengo ningún 3 ostras, y ahora como averiguo yo esto wow claro porque el 1 y el 2 me he podido apoyar en esto 1 y 2 es que hay por fuera y por aquí pero el 3 tengo que pasar al 4 directamente mira aquí aquí hay 3 4 juntos y otro aquí y otro aquí no sé si eso significa que tengo que pasar a los 4 directamente pero wow ahora ya no sé el camino ya no sé por dónde tengo que ir aquí hay varios 5 juntos a ver estos 3 5 que tengo aquí un 5 que tiene que estar oculto tiene que estar oculto tiene que estar oculto veamos por ejemplo este 5 en vertical ¿dónde puede estar? tiene que estar antes del 4 tiene que estar como muy lejos aquí ¿no? problema si yo pongo un 5 aquí necesito que algo aquí lo bloquee un 6 un 7 un 8 un 9 lo que sea aquí habrá un 4 y algo bloqueándolo también una de las grandes 6 7 8 9 6 7 8 9 pero es que también 6 7 8 9 va a tener que aparecer por aquí y va a bloquear al 1 claro cualquier cosa que ponga delante del 1 lo va a tapar entonces el 5 va a tener que estar antes del 1 perdón que he borrado aquí esto el 5 tiene que estar aquí pero no puede estar aquí porque necesita que algo lo bloquee y no puede estar aquí porque este de la derecha necesita que algo lo bloquee primero y el 2 desde luego no lo tapa necesita un edificio grande antes del 5 este 5 va aquí ya no puede ir a los extremos por lo tanto este 5 va aquí que bien claro estaba pensando en esta columna pero me afecta también a esta fila ya tenemos este 5 aquí aplica lo mismo supongo claro si yo pusiese el 5 por aquí arriba este de aquí hablo de este de aquí abajo si lo pongo por aquí arriba va a haber algo que tape al 2 primero entonces tiene que estar aquí y como aquí no puede ir porque el de la izquierda necesita que lo bloqueen primero con algo grande este es un 5 y aquí tengo 6 claro con estos 5 no puedo hacer nada bueno a ver bueno estos dos me bloquean aquí y aquí entonces estos son 5 6 misma lógica ah pero no con 6 no puedo claro porque yo claro para el 5 he utilizado este 5 de aquí adicional pero aquí ya no tengo ningún 6 el 6 por ejemplo este 6 no puede estar aquí porque algo taparía el 2 tiene que estar aquí entonces un 6 y este 6 tiene que estar aquí puede haber 7 8 9 y luego un 6 y luego ya pues 4 y no sé qué me falta hay un 3 3 y 4 entonces es posible que estén aquí y aquí estos dos 6 y luego aquí abajo podría ser vale una cosa esto tiene que tapar al 5 esto tiene que tapar al 5 estos dos son más grandes que 5 y a su vez son más grandes que este también claro pero esto puede ser tan pequeño bueno puede ser un 4 un 3 no el 3 está aquí esto puede ser un 4 o si no ya 6 o 7 porque necesita que estos dos sean más grandes que este de aquí porque esto tiene que ir creciendo pequeño crece más hasta tapar al 2 esto tiene que ser más pequeño que estos dos esto puede ser 9 8 7 o 6 claro y esto también 6, 7, 8, 9 estos dos son 6, 7, 8, 9 y este es 4, 6, 7 vale el 4 claro solo puede ir aquí o aquí no o aquí claro podría ir aquí a ver aquí por ejemplo aquí pasa lo mismo como hay un 4 esto no puede ser un 4 porque necesita que algo lo oculte primero algo más grande puede estar aquí el 4 puede estar aquí vamos a ver el 4 este 4 solo puede estar aquí vamos a hacer una cosa vamos a pintar vamos a pintar que a mí me gusta pintar estoy pintando todo lo que no puede ser 4 vale por eso lo pinto de rojo de rojo prohibición esto no puede ser 4 porque necesita que algo lo bloquee esto no puede ser 4 esto no esto tampoco 4 no puede estar después del 1 este 4 no puede estar aquí este no puede estar aquí ni este aquí este 4 no puede estar después del 2 ya está no puedo tapar nada más bueno este no puede ser 4 vale entonces mirando aquí por ejemplo 4 puede estar aquí aquí o aquí en cualquier caso no está en medio tiene que estar aquí si pudiese descartar este me aseguraría de que está aquí si esto es un 4 a ver si esto fuese un 4 obligaría que esto fuese un 3 si esto es un 4 esto ya es claro 6 o 7 esto tiene que ser un 3 esto es 7, 8, 9 o 6 6, 7, 8, 9 esto es un 3 claro el 4 iría por aquí en medio aquí vendría creciendo 3 no porque está abajo sería 6 ah pero mira a ver si esto es un 4 creo que no puede ser un 4 si esto es un 4 aquí ya no puede ir me fuerza que el 3 sea este ¿qué ocurre? que tenemos aquí 4 por arriba y por abajo entonces tiene que ser desde aquí creciente, creciente, creciente hasta el 4 y desde aquí creciente hasta el 4 pero si esto es 4 esto es 3 si esto es 3 esto ya no puede ser 3 ni el 4 ni el 5 porque está aquí tiene que ser 6 mínimo esta casilla de aquí mínimo es un 6 y a partir de ahí sigue creciendo pero es que esta de aquí mínimo es un 6 y a partir de ahí sigue creciendo ¿qué significa eso? que no he puesto el 5 en esta columna no puedo poner el 5 en ningún sitio aquí no puede ir y ya es más grande y aquí no puede ir y ya es más grande y es imposible entonces esto no puede ser un 4 vale ¿tanto rollo para eso? no puede ser un 4 ya pero sigue pudiendo ir aquí claro ahora sí que puede ir aquí si tú claro si no me fuerzas a que esto sea un 3 puede ir el 3 aquí arriba y entonces ya puede ir aquí el 3 y aquí un 5 y entonces ya he puesto el 5 o si aquí va algo distinto de 3 porque el 4 está aquí supongo que la misma lógica aplica aquí y descartará este ¿no? si esto es un 4 esto ya no es 4 esto es un 3 esto ya no es 3 mínimo 6 6 o más y esto también será 6 o más imposible esto no puede ser 4 vale tenemos 4 en las esquinas lo que no sé yo es si el 4 estuviese en esta esquina si necesariamente tiene que estar también aquí o puede estar en las 2 de fuera las 2 de dentro o una y una eso no lo tengo claro vamos a ver este 4 por ejemplo si yo pongo aquí un 3 esto ya no puede ser 5 porque el 5 necesita estar oculto por algo más grande que él 5 tendrá que meterse más hacia adentro bueno tendrá que estar aquí y será un 5 esto claro si esto es un 3 este 3 sí que va a afectar a todo vale estos 4 serán 3 aquí ocurrirá lo mismo y el 5 vale entonces los 5 están o en las dos esquinas exteriores quiero decir o aquí o están aquí si están fuera los 5 hay 5 hay 5 aquí en medio aquí dentro y si están dentro los 5 habrá 5 aquí fuera hablando de fuera los 3 es claro estén así o estén de otra manera tiene que estar aquí tiene que haber esto no aquí tiene que haber 3 es ok y ahora como sé yo qué pasa si aquí va un 3 que aquí ya no puede ir 4 si aquí va un a ver si aquí va un 3 el 4 va automáticamente en la esquina porque no puede estar aquí el 4 porque no taparía nada y si aquí va un 3 el 4 puede estar aquí o puede seguir estando en la esquina realmente ¿no? ¿o no? ¿qué problema hay con que esto sea un 3? con que esto sea un 3 ¿no? por ejemplo el 4 aquí hay mucho 4 vamos a ver que aquí hay mucho 4 este 4 de aquí 6, 7, 8, 9 si hubiese un 3 aquí claro el 3 ya no puede estar a ver si este es un 3 el 4 no puede estar aquí si esto es un 3 si esto es un 3 el 4 tiene que estar aquí ¿no? claro si esto fuese un 3 el 4 tendría que estar aquí esto ya no puede ser 4 ¿y eso es un problema? es un problema aquí pero aquí yo aquí no tengo restricciones con el 4 a menos que eso me afecte a los demás 4 si es un 3 va un 4 aquí entonces este 4 o este de aquí ya no puede estar aquí tiene que estar aquí fuera pero claro si te pones aquí un 3 aquí va un 4 entonces aquí ¿qué pones? mínimo un 6 7 8, 9 y 4 vale podría estar como muy lejos aquí más arriba ya no puede estar el 4 ah pero espérate que ocurre lo mismo si pones 3 y aquí pones 4 esto es un 6 ¿no? y de ahí en adelante 7 8, 9 y ya tiene que abrir el 4 el 4 no podría ir aquí arriba lo cual significa que estos esto ya es más grande que 5 esto es más grande que 5 no puedo ponerlo en 5 en ningún sitio entonces es imposible que esto sea un 3 el 3 va aquí este es el 3 el 3 el 3 y el 3 ¿vale? entonces esto 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 y esto ya no tiene 3 y el 4 bueno espérate sabiendo esto ah pero no puedo sacar más conclusiones porque no hay 3 porque no hay 3 es por fuera solo sé que están aquí en estas paredes los 3 es aquí 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 vale ahora los 4 ¿qué pasa con los 4? por ejemplo aquí nuevamente el 4 va o pegado al 3 o pegado al 1 una de esas dos es un 4 no puedo poner un 4 aquí ahora ¿por qué? porque entonces aquí ya pondría algo más grande que el 4 que me lo taparía todo esto ya no puede ser un 4 voy a taparlo aquí lo mismo el 4 tiene que estar o pegado al 1 que ya hemos dicho que no no sé muy bien por qué ah claro porque entonces no estaría oculto ah no perdón perdón en la vertical en la vertical no aplica en la vertical no aplica claro aplica en estas dos horizontales tiene que estar o pegado al 3 o pegado al 1 aquí no puede estar vale en la vertical no aplica porque efectivamente el 4 es más no puede estar pegado al 3 ahora tiene que estar pegado a uno más grande que él estará por aquí en medio entonces el 4 ¿qué pasa si el 4 va aquí? ¿tienes que estar aquí o aquí? este 4 si fuese aquí arriba 5 es que va a tener que ser esto claro porque vamos a ver aquí que puedes poner ten en cuenta que 1 2 3 4 5 mínimo es un 6 esto ya es mínimo un 6 esto ya es mínimo un 6 por lo tanto el 5 solo puede ir aquí en esta columna esto tiene que ser un 5 entonces esto no y hemos quedado que aplica igual los dos lados ya no recuerdo si tienen que ser los dos sí aquí es lo mismo misma lógica es exactamente la misma disposición es simétrico esto tiene que ser mínimo 6 por aquí ya no puede ser 5 entonces el 5 tiene que aparecer por aquí creciendo desde aquí que sea un 5 esto de aquí vale entonces esto ya no es 5 si esto es 5 esto tiene que ser más grande que 5 6 7 8 9 para que lo bloquee entonces ya no puede ser 4 esto no puede ser 4 esto no puede ser 4 por el mismo motivo esto tiene que ser 6 7 8 9 entonces ahora aquí el 4 solo puede estar aquí y el 4 solo puede estar aquí y esto ya no es 4 y esto ya no es 4 vale vamos a pintar de nuevo lugares donde no puede ir el 4 ¿no? bien bien vamos equipo 1 2 3 5 mmm veamos esto de aquí este 4 voy a estar aquí un 4 luego el 8 y el 6 por ejemplo ¿no? claro claro porque aquí queda el 4 y luego ya 6, 7, 8, 9 si el 6 va ah espérate espérate porque este 6 no puede estar aquí claro ni aquí el 6 tiene que estar aquí este es exactamente un 6 entonces esto no es 6 y esto no es 6 y esto y esto no es 6 entonces hay un 6 aquí arriba seguro y hay un 6 aquí abajo seguro esto es más grande que 6 esto es más grande que 6 entonces el 4 solo puede ir aquí es un 4 perdón un 4 aquí aplica lo mismo ahora veremos el a no, el 7 vale el 7 no puede estar después del 3 claro porque cualquier cosa que pongas aquí te varía el 3 entonces el 7 va aquí esto es un 7 esto de aquí ya no es 7 aquí seguro que hay un 7 aquí seguro que hay un 7 esto ya no es 7 estos dos van a ser más grandes que el 7 ah no, perdón este de abajo no pero este es más grande que el 7 entonces el 4 va aquí esto es un 4 bien bien vamos a tapar aquí todo lo que no puede ser 4 porque me queda ahora precioso esto tampoco puede ser 4 esto es un 4 esto es un 4 un 4 un 4 y un 4 bien tenemos todos los 4 tenemos todos los 4 ya puedo borrar estos colores y si volvemos a los 3 ah no iba a decir volver a los 3 pero es que los 3 me tienen en ascuas porque bueno justamente este no puede ser vale mira este no puede ser porque tiene que tapar el 4 esto tiene que ser más grande que el 4 esto sí esto sí esto sí y esto no puede ser vale pero sigue habiendo muchas opciones el 6 ahora no puede estar aquí no puede estar aquí porque no estaría oculto tiene que estar en una de estas dos el 6 porque mido al 6 en vez de al 5 no lo sé lo he visto ahí mismo motivo el 6 no puede estar aquí tiene que estar en una de estas dos ah no claro pero no puede estar aquí claro porque entonces empezaría esto este tiene que ser el 6 este es el 6 uy esto ya no este es el 6 entonces aquí va algo más grande que 6 bueno eso estaba claro sí solo queda 789 esto es 789 y estos dos son 6 789 vale entonces aquí me queda 3 5 ah vale los 5 van a ir aquí ¿no? sí aquí van 5 5 ¿y cuál más? 789 claro alguna de ellas irá aquí el 6 seguro que no porque está afuera 5 vamos a fijarnos de nuevo en las en la lógica de los rascacielos porque hace rato que estoy mirando como un sudo convencional esto no puede ser ah no iba a decir que no puede ser 3 pero sí es más tiene que ser 3 porque esto tiene que estar creciendo 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 hasta llegar al 6 entonces esto es no puede ser 5 ahora ah pero podría ser no no claro no puede ser nada más que un 3 entonces aquí ya no va el 3 aquí no va el 3 el 3 solo puede ir aquí entonces y el otro 3 irá aquí en medio aquí arriba lo mismo esto tiene que ser 3 para ir creciendo sí para ir creciendo esto ya no es 3 y aquí el 3 tiene que ir a la izquierda entonces este va a la derecha esto y esto ya no es 3 ¿tengo todos los 3es? sí tengo todos los 1 todos los 2es todos los 3es todos los 4 los 5 no vale vale tenemos bastante esto solo puede ser 8 o 9 para tapar al 7 esto vale ten en cuenta que lo primero que se oculta es el 4 esto no puede ser un 6 no puede ser un 6 y esto tiene que ser un 6 de hecho tiene que ser más pequeño que el 7 para ir creciendo creciendo hasta tapar al 4 y desde aquí esto ya no es ni 6 ni 7 el 6 solo puede ir aquí 8 o 9 8 o 9 aquí va un 7 esto es 8 o 9 aquí van grandes el 5 solo puede ir aquí en esta fila aquí no puede ir el 5 aquí tampoco porque no taparía el 6 aquí no puede ir el 5 porque está aquí esto es un 5 esto es un 5 esto ya no es 5 entonces es este de abajo o este de en medio esto tiene que ser más grande que 4 ah si esto es 7 o 8 o 9 7 o 8 o 9 bueno esto no es 7 porque sé que el 7 está aquí el 7 está en vertical entonces aquí no hay 7 el 7 solo puede estar aquí yo esperaba que esto fuese un 6 también igual que aquí pero no esto es un 7 ahora esto no puede ser 6 porque está aquí aquí hay un 6 y aquí me queda el 5 y el 8 o 9 claro esto es 5, 8, 9 por ejemplo en esta columna podría estar aquí el 5 vale puede estar aquí en una de estas dos puede estar aquí abajo y en medio y en medio puede estar aquí si no me equivoco si porque por aquí no hay ninguna pista en las filas y columnas centrales no hay nada referente al 5 entonces aquí me queda 6, 7, 8, 9 esto es 6, 7, 8, 9 pero esto no es 6 vamos a ver esto se cumple si esto se va a cumplir si esto se va a cumplir esto se cumple esto se cumple esto para que esto se cumpla esto tiene que seguir creciendo y creciendo pero no puede ser 5 no puede ser 6 va a ser mínimo 7 esto es 7, 8 y esto 8, 9 crece, crece y baja al 6 esto sí esto cualquier cosa que ponga se cumple cualquier cosa que ponga se cumple ah, mira esto claro, crece, crece, crece hasta llegar al 5 entonces esto será 6, 7, 8, 9 esto será voy a borrar el 7 de aquí porque esto va a ser 6, 7 esto 7, 8 y esto 8, 9 y si esto es 8, 9 y 8, 9 significa que esto ya no es 8 esto es 7 6 el otro 6 tiene que ir aquí esto ya no es 6 8, 9 y aquí ocurre lo mismo claro, hasta el 5 lo mismo tiene que ir creciendo entonces será esto es 7, 8 y esto es 8, 9 pero aquí no puedo descartar el 7, claro porque estaba descartado aquí ah, porque aquí había un 7 mientras aquí había un 6 aquí había un 7 mientras aquí había un 6 todo era simétrico hasta que hemos llegado a los 6, 6 y 7 pero del 1 al 5 estaba todo muy bonito o del 1 al 4 quizá el 5 ya empezaba que estos eran 5 y estos 6 es 6 y 7 bueno, va López vuelve al sitio bien, bien esto ya se cumple esto se cumple se cumple sí sí estoy fijando en que esto por ejemplo tiene que seguir creciendo 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 aquí también hasta llegar al 4 entonces 6, 7 7, 8 8, 9 esto va a ser 6, 7 7, 8 8, 9 este llegará al 4 8, 9 y 8, 9 entonces esto es 7 aquí tenemos 8, 9 y 8, 9 esto se va a cumplir esto se va a cumplir esto también 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 sí 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 y aquí tiene que seguir creciendo entonces solo puede ser 8 y 9 entonces este es el 6 esto ya no es 6 entonces si esto es 8 esto es 7 si esto es 7 esto es 6 si esto 8 o 9 vale esto es 6 no puede ser ni 6 ni 7 8 y 9 entonces esto es 7 esto ya no es 7 8, 9, 8, 9 aquí tenemos 5 aquí nos quedan 2, 3, 4 el 5 ¿dónde puede ir el 5? ¿sigue pudiendo ir en todo esto? bueno en esta columna ah, puedo ir aquí pues nada aquí me quedan 2, 3, 4, 5 y el 6 vale, el 6 no puede ir aquí abajo entonces este es el 5 este es el 6 entonces ahora el 5 ya no puede ir aquí tiene que ir aquí arriba perdón, el 5 esto ya no es 5 y me quedan estos dos posibles lugares para el 5 bueno, es 5 ¿y qué más? 1, 2, 3, 4, 6 y 9 esto es 5, 9 voy a apuntar así 5, 9 entonces esto ya no es 9 tiene que ser un 8 y esto un 9 esto ya no es 9 si esto es 8 esto es 9 8, 9 8, 9 y 9 y 8 entonces este es el 9 este es el 5 entonces aquí ya no va el 5 el 5 va aquí y este será el 8 aquí invertí que me queda 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 este es 7 este es 8 vamos que lo tenemos 5, 6 esto es un 7 8 y 9 este será el 9 este es el 8 el 9 aquí va el 7 y aquí el 8 increíble increíble menuda obra de arte wow ha sido exigente creo que ha sido lo más difícil el más difícil que hemos hecho hasta el momento ha sido la verdad es que un buen reto un buen desafío llevamos aquí un buen rato más de 50 minutos quitando la presentación igual unos 3 cuartos de hora pero no, no casi 50 minutos aquí peleándome con este sudoku oye Laura Soler ha hecho dos sudokus de los que hemos hecho ya en el canal y esto es una maravilla momentos clave momentos clave muchos la verdad es que muchos me ha gustado mucho la lógica no sé si había otra estrategia la que yo he seguido ha sido la de utilizar principalmente estas filas y columnas en las que tienen que empezar y caer por el mismo número y saber que el 1 tenía que ir a los extremos a continuación los 2 los 3 etc la simetría de los 1 y 2 me la ha roto me la han roto estas esquinas y después después menos mal que me ha dado por colorear los lugares donde no podía ir el 4 porque si no habría sido imposible imposible y muy bueno este 5 de aquí este 5 de aquí increíble y este también que hacía que en esta columna esto no podía ser un 5 entonces ya tenía que ser un 6 y superior y aquí también sería un 6 y superior entonces ya no cabía el 5 de ninguna manera si esto era un 3 o si esto era un 4 wow ha sido ha sido buenísimo yo lo he disfrutado un montón espero que vosotros también como siempre digo incluso si ya habéis hecho el sudoku os invito a que lo hagáis vosotros mismos en el enlace en la descripción porque es un auténtico desafío por lo demás eso es todo por hoy muchas gracias por estar ahí espero veros pronto en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego vamos a ver vamos a ver